Pues tienes que hacer un tribunal médico, no es un tribunal exactamente, pero tienes que, como en cualquier federación me imagino, y en cualquier deporte, pues tienes que hacer una prueba, un electro, tienes que presentar tu tarjeta acreditativa de discapacidad y es imprescindible para competir en los torneos federados.